Música Hola amigas, amigos ahora en su canal de hacerlo fácil veremos con mucho gusto las precauciones y como poner una repisa lo primero que necesitamos es saber donde la vamos a poner y a que altura aproximadamente y vamos a necesitar los materiales vamos a necesitar un lápiz o algo con que marcar vamos a necesitar un taladro como este o como este ya con broca para poder hacer los hoyos y meter los taquetes que son estos al mismo tiempo los tornillos para los taquetes o tornillo para madera al igual que los ángulos o las ménsulas donde vamos a colgar nuestra tabla nuestro pedazo de metal lo que sea o nuestra realmente nuestra repisa y un nivel para que no nos quede chueco o que creen una manguera como estas y les vamos a decir como lo vamos a usar bueno entonces lo primero que necesitamos es ver donde la vamos a poner y con un marcador vean ustedes vamos a poner la ménsula y si tenemos el nivel ahí lo ponemos vean ustedes si no la tenemos nada más marcamos así con un punto luego ponemos una cruz para que no se nos vaya ahí vamos a poner vamos a comprar más bien un pedazo de manguera transparente que se le conoce como manguera de nivel aquí en México entonces la vamos a poner un poco de agua y vamos a dejar espacios de los dos lados una manguera que será pues depende de la distancia vamos a decir que vamos a poner la distancia va a ser la tabla a un metro a una altura de unos 50 la tabla va a ser de un metro entonces yo recomiendo que las ménsulas las pongamos a 20 centímetros de cada esquina no hay casos de que se pongan en la mera esquina o en medio no que cargue más o menos entonces si es un metro le dejamos 20 centímetros y 20 centímetros para que cargue todo más hacia el centro entonces como quien dice ya marcamos acuérdense ya marcamos la X donde vamos a poner un tornillo después si es de dos tornillos las ménsulas le marcamos y ponemos ahora vean este dibujo aquí con la manguera de nivel vamos a poner la altura donde está marcado nuestra primera X donde vamos a taladrar luego ya que marcamos el metro y acuérdense 8 centímetros entonces lo vamos a poner donde va exactamente el tornillo vean ustedes en el dibujo donde marque la altura exacta y marcamos y ponemos de preferencia para evitarse problemas vean estas son las brocas para concreto estas aguantan mucho más no son para meter el metal se las van a llevar rápido y no va a cortar entonces agarren la broca y con un martillo ya vieron donde van a poner ya pusieron el punto y péguenle con el martillo para que perfore un poco y ya podamos taladrar igual a nosotros porque luego empezamos a taladrar y se nos mueve el hoy entonces ya que taladramos ponemos el taquete lo empujamos vean ustedes así con el dedo y entonces ahora si presentamos las ménsulas y vamos a meter con el atornillador o el desarmador vamos a poner bien los tornillos para madera con las ménsulas por último presentamos la tabla y ya nada más la agarramos por abajo con otro tornillo para madera yo recomiendo como vean ustedes donde pusimos las ménsulas estos negros se conocen para tabla roca son más fáciles para la madera como ven fue de una manera muy fácil hacer esto no es tardado ni mucho dinero nada más hay que tener la paciencia hay que estudiarlo bien y como ven eso es todo y muy fácil no te quieres perder ninguno de los mejores videos de youtube por favor darle aquí donde dice suscríbete para que te ya envían todos los videos luego darle en la campanita selecciona enviarme todos los videos de hacerlo fácil aceptar guardar y listo y por último si pueden por favor la manita arriba eso nos ayuda muchísimo gracias hemos terminado muchas gracias por ver este video visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en otro video cuídense y hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.